Bueno, nosotros como pequeña cooperativa estamos inmersos en el mundo de la demanda de nuestros productores pequeños siempre. Y no es fácil en esta época conseguir financiamiento y conseguir recursos para levantar la cosecha que es nuestra prioridad para los productores. Los productores demandan enseguida, apenas traen la producción ya demandan también su dinero que le corresponde. Bueno, hoy en día el sector financiero está muy complicado, no queremos salir a vender demasiada hierba canchada en estos momentos porque la expectativa que tenemos es que haya mejores condiciones más adelante y bueno, por lo tanto estamos tratando de sujetar, vender lo que se necesita para llevar el día a día con los productores y bueno, en eso estamos. Pero la cosecha se viene dando con normalidad, no los volúmenes que habíamos pensado en un principio, pero sí se está levantando con total normalidad, sí. Bueno, la marca Tucanguás ya es una marca conocida en la provincia. ¿Qué volumen están produciendo y cuáles son sus mercados? Bueno, nuestra marca sí es bastante antigua ya, no trabajamos con grandes volúmenes, aproximadamente 500 toneladas, 400, 500 toneladas anuales se trabajan con la marca Tucanguás en paquetes o para terceros y bueno, se está principalmente en el mercado interno. Está en toda la provincia, Córdoba, Buenos Aires, tenemos nichos en todo el país. La cooperativa también había sido pionera en exportaciones a países asiáticos, a Corea y a Japón, ¿cómo vienen con eso? Bueno, sí, ese es un mercado que tenemos ya hace varios años, es más que nada de infusión de mate cocido, no es hierba en paquetes grandes, pero sí se está trabajando con Japón y Hong Kong todavía, tienen un hermoso mercado y bueno, no son los volúmenes que por ahí uno creía que en su momento iba a aumentar mucho, pero sí es un mercado importante y se va conociendo la marca y el producto nuestro que es misionero. Importante para marcas pequeñas que por ahí no tienen el mismo presupuesto para hacer promoción, como por ahí las grandes marcas, importante presentar un producto de calidad, ¿no? Sí, en principio, bueno, Hong Kong, Japón son mercados muy, muy exigentes, por lo tanto se está haciendo prácticamente una producción artesanal en el packaging, en todo, pero también lo paga, el mercado lo paga y lo requiere así, entonces siempre se está trabajando con mucha dedicación ese mercado, sí. Y para el mercado interno, ¿cuál es la estrategia de ustedes? ¿Apuntan a la calidad, a un producto diferenciado o a un producto masivo? Tenemos más que nada con una hierba estacionada de un año y medio a dos años, no trabajamos con cámaras de estacionamiento rápido, por lo tanto es un producto distinto a las grandes marcas, que sí seguramente tienen mucho de camareo y hierba más fresca. Nosotros en toda nuestra línea estamos trabajando con producto estacionado naturalmente. ¿Ve que por ahí está la clave de las pequeñas marcas para competir con las grandes? ¿Ofrecer una calidad mejor por ahí? Sí, pero el problema está en aguantar, porque hoy en día tener 500 toneladas en el depósito es mucha inversión, mucha plata que hay que tenerla ahí esperando, el costo financiero sí es muy alto. Pero sí, el mercado lo paga y lo sigue comprando, por eso seguimos estando en el mercado todavía nosotros. Así.